De tu boca sale aliento Para un tiempo como este y situaciones del presente Momentos de reflexión con el evangelista internacional Julio Delgado Julio Delgado Dios te bendiga La reflexión para hoy la estará pasando a la altura de los versos 1 y 2 En el capítulo número 12 del epístola a los hebreos que dice Por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro Tan grande nube de testigo Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante Puesto los ojos en Jesús El autor y consumador de la fe El cual por el gozo puesto delante de Él Sufrió la cruz, menospreciado el oprobio Y se sentó a la diestra del trono de Dios Hoy quiero llamar tu atención Ante la situación de tanta gente que hoy anda corriendo Pero no corren con paciencia Vino a la memoria mientras estudiaba Estos versos de la Sagrada Escritura Aquellas Olimpiadas del año 1992 Esos Juegos Olímpicos de verano Celebrados en Barcelona, España Donde se cuenta que uno de los corredores de la carrera de 400 metros plano Era un atleta inglés llamado Derek Redmond Había entrenado durante años para competir en las Olimpiadas Pero mientras corría a toda velocidad Bajo un calor moderado De repente se lastimó el tendón de la corva Y se desplomó a la pista con mucho dolor Decidido a seguir Derek logró ponerse de pie Iba cogiendo hacia la meta Cuando su padre descendió por la pared Y saltó a la pista Antes que nadie pudiera detenerlo Jim Redmond, padre de Derek Llegó a donde estaba su hijo El joven corredor Se apoyó sobre el hombro de su padre Al tiempo que se tambaleaba para terminar la carrera Toda la multitud se puso de pie Y vitoreó a los dos hombres Cuando cruzaron la meta Fue como si el corredor Su padre Y los espectadores Lo hubieran logrado juntos Así de igual manera En nuestra vida Como una carrera Hay que perseverar hasta el fin Siguiendo el ejemplo De aquellos que han sido Antes que usted Y que yo Necesitaremos nosotros El vigor espiritual La fuerza espiritual Para terminar la carrera Pero más aún que eso Tenemos que entender Que no corremos solo Que nuestro padre celestial Nos acompaña El escritor Al espíritu A los hebreos Al culminar el verso Número uno Hacía una especie De exhortación Nos estaba diciendo Corramos con paciencia La carrera Que tenemos por delante Puesto los ojos En Jesús El autor y consumador De la fe Cuando hablamos De la paciencia Hay un proverbio persa Que dice Que la paciencia Es un árbol De raíces amargas Pero de frutos Muy dulces Y es ahí Donde desfallece El ser humano Deseamos comer Frutos dulces Pero sin dejar Manifestar La virtud De la paciencia Deseamos la bendición De Dios Pero sin tener Compromisos con Él En fin Es necesario Primero el compromiso Para luego Revivir El beneficio Tenemos que tener La fe Tenemos que confiar En Él Tenemos que creer Que no nos va a dejar Solo Tenemos que creer Que sin Cristo Nada podemos hacer Pero con Él Aunque nos lastimamos Alguna área De vuestra vida Llegaremos Hasta el fin Por tanto Te solto en este día Hombre de Dios Que me escuchas Y mujer De Dios Que escuchas Esta reflexión En este tiempo Despojémonos De todo peso Y del pecado Que nos asedia Y corramos Con paciencia La carrera Que tenemos Delante Hay mucho camino Por recorrer Hay muchas cosas Aún por hacer Hay cosas Que las comenzamos Y no las hemos Terminado Pero necesitamos Emplear La paciencia Para poder culminar Como Dios Ha pensado De nosotros La tarea Que nos ha Delegado Si deseas Contactarnos Es muy fácil Comunicarte Con el evangelista Internacional Julio Delgado Para tus eventos Campañas Conferencias O consejería Llamando al 407-791-4123 O visitando el www.juliodelgado.org Gracias Por permitirnos Ser de bendición A tu vida